Música Mi santo te deja mucho comprender, pero no siempre es real, tan real como siempre debió ser Siempre la mañana y el nace todo, en la última vez despierto tu y yo Sonriendo vidas, no te salen los besos de Dios, cuidaré de tus sueños, las miradas de Dios Siendo como sale el sol, un rostro de silencio, en esos sueños besaré Con tiernos besos de amor, y no te olvidas de mí Habrá tardes por la ciudad, y alguna vez a toda la voz me volví a cantar Y te ves tan fuerte, no me importa si piensas que estamos los dos Si estamos bien, ¿sabías que? Contigo yo aprendí a reír Vídeos en salsa, ron, y una pena en la TV Abrazados siempre, si vos Vendremos siempre, tantas, tantas cosas que hacer Seremos siempre, tú y yo No te olvidas de mí No te olvidas de mí Dime, ¿te has preguntado alguna vez? No te olvidas de mí 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 Dime, ¿te has preguntado alguna vez? ¿Por qué nos pone así el invierno? Pienso tan solo en verte volver Me abrigo solo con tu voz No es fácil pensar en cada anochecer Quizás mañana nos haga el sol No te olvidas de mí 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 Dime, pierden los colores también, la ciudad de los dedos somos dos Lleva el aire esos aromas que a toda esta ciudad robó Dibujas vueltas, caras como lo hago yo, intentando iluminar la oscuridad Cagando las ignoras, buscando encontrarnos en algún lugar Donde la soledad no va a llegar, aunque a veces sea tarde En verdad nunca nos importa, el tiempo y la distancia no podrán pasar entre tú y yo Dime, dime, dime Dime, sigues pensando así también, odiando enero en diciembre Yo estoy solo pensando en volver, a decirle al infierno adiós No hay más brillo en tus historias de meses, azul, dulces, héroes y robots No hay más castillos de arena frente al mar En tu lugar hay cervezas puestas a helar Y en el parque de Jesús y yo volvíamos correr No hay nadie corriendo ya Lo que alguna vez yo creímos que nada nunca iba a cambiar No sé cómo es que terminamos así Siendo el mal ejemplo de que alguna vez quisieron alejar Soy libre, justo y feliz Soy libre, justo y feliz, yo estoy ciega así Traté de perderme en esta sociedad Puedo mezclarme Pero no pienso cambiar Cediste al tiempo, devaluaste tu libertad Memorizaste los códigos, eres uno más del montón Dime por qué ahora tanto miedo a jugar No sé madurar, avergonzarte de la inocencia Y de aquel parque de Jesús y yo solíamos lanzar Lo que no hay nadie danzando ya Lo que alguna vez yo creímos que nada nunca iba a cambiar No sé cómo es que terminamos así Siendo el mal ejemplo de que alguna vez nos quisieron alejar Soy libre, justo y feliz, yo estoy ciega así No sé cómo es que perderme en esta sociedad Puedo mezclarme Pero no pienso cambiar Toma el breo, los dedos, miel de caramelo Brayolas y plastilina Un peto, un juguete, una flor, una tarta especial Ser feliz puede ser un mal ejemplo No sé cómo es que perderme en esta sociedad No sé cómo es que perderme en esta sociedad No sé cómo es que perderme en esta sociedad Quizás sea la basura que uno encuentra en la TV O la cómoda mentira que quieren hacer creer La que hace sentir odio en mi corazón Daime La ciudad de arte La ciudad de arte La ciudad de arte Caminando entre las sombras en silencio, insisto, vuelvo a sentir latir mi corazón. Nos quieren anular pero no van a poder porque habiendo perdido todo ya no hay nada que perder. En mi cabeza hay solo una instrucción y es ver. No van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder. Esta noche todo parece estar listo, puedo sentir el arroba a destrucción. Desde este lugar al fin podré ver esa mentira en la que llaman sociedad caer. En mi cabeza hay solo una instrucción y es ver. Arder, esta ciudad arder, esta ciudad arder, esta ciudad arder, yeah. Arder, esta ciudad arder, esta ciudad arder, esta ciudad arder, yeah. Arder, esta ciudad arder, esta ciudad arder, ya. La ciudad arder, yeah. La ciudad arder, ya. La ciudad arder, ya. Y siento algo triste como un día que se vio a partir. El verano no volverá. El sol no está aquí en algún lugar. No te brillaba solo para mí. Es esta una nueva lección? Crea mi otro lo que tenga que aprender. Ya lo aprendí. Oh, es solo que pierdo una vez más, lo que más quiero siempre será Pues no, esta vez no será así La historia que contábamos, los dos, nunca acabó Y a grises, vivimos en la ciudad, perdido estoy Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Quizás mi gran error fue pensar, mirar al cielo y razonar con las hostilas Y olvidar que soy tan solo un soñador, buscando una princesa Entre cada recuerdo y por toda la ciudad, pero sin ti nunca hay pares dulces Sin ti ningún recuerdo es dulce Y a grises, vivimos en la ciudad, perdido estoy Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez Y a vivir en nuestro eterno amanecer Buscando el lugar donde encontrarte, y empezando otra vez No te dejan los viejos y es tan pronto y saber qué va a pasar Si era mejor seguir, es mejor inventarlos y matarlos serás tú que te amará Yo, no dejo de esperarte Hoy yo, hoy yo, no dejo de pensar en ti Hoy yo, hoy yo, se me hace tan difícil seguir Es otro viernes caminando solo 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 Un mundo dando vueltas y dos personas que no se cobran Pasan los días y no llega la oportunidad Parecido que no llega la oportunidad Y no sé qué va a pasar Hoy yo, hoy yo, ya no sé qué va a pasar Hoy yo, hoy yo, ya no sé qué va a pasar Hoy yo, hoy yo, ya no sé qué va a pasar Hoy yo, ya no sé qué va a pasar Hoy yo, ya no sé qué va a pasar El día en que todo pasó Pasó para bien o para mal De la mano nos miramos a los ojos y sentimos Que ya nada volvería a ser igual No sufrimos reaccionar Y yo ya te invitaba a salir de aquí Y te enamoraste de mí Y yo me enamoré de ti Y ahora eres parte de mi historia 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 No El día en que todo terminó Terminó para bien o para mal No hay nada que no destruya el tiempo Lo siento, esa es la única verdad Y aunque ya está de más Necesitaba yo escribirte algo así Pues yo sigo pensando en ti Espero que aún pienses en mí Porque eres parte de mi historia 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 La historia contada esta noche no me ayudó a dormir Dejo una voz lamentando que hasta hoy no la haya terminado Rindo con culpa y dolor, acusa el fin de la humanidad Siempre gusta porque es más ¿Cuánto tiempo va a pasar para al fin comprender Que no estamos haciendo nada bien? ¿Qué ardió el edén? ¿Cómo dormir y esperar que nos consuma el fuego? Cerrar los ojos, robarnos y escuchar Nos vemos caer, caer Y no levantarnos para decir basta Entregando todo tan solo por miedo y sed Siento pena al ver a la humanidad indiferente ante su destrucción Evitar el dolor, brillo todo la gran mentira y comparte La emoción es una feo, suminarse por lo superficial Entender ya un tiempo de actuar Te pregunto por qué ¿Y quién más? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto más hay que perder? ¿Cuántos más deben morir de pie? ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué más debe pasar? Para notar nuestra extinción ¿Cómo dormir y esperar que nos consuma el fuego? Cerrar los ojos, robarnos y escuchar tu voz Los veo caer, caer Y no levantarnos para decir basta Entregando todo tan solo por miedo y sed Tremos poder volar y solo sabemos caer Lo fácil es estrellarse y lo difícil es intentar Debemos lograr los cambios ya Darnos la oportunidad Y evitar la ambición ajena Nos consuma y desaparece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dormir y esperar que nos consuma el fuego Cerrar los ojos, rogar nos escuche tu voz Nos vemos caer, caer Y no levantarnos para decir basta Me entregando todo tan solo por miedo y fe ¡Por qué! ¡Quierva! ¡Por qué! ¡Quierva! Grita con culpa y dolor ¡Por qué! ¡Quierva! ¡Por qué! ¡Quierva! ¡Por qué! ¡Quierva! 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 Está bien, perdona Dime esta vez que hice mal Dime por qué llamaste esta vez La media aumenta va a llamar Irte a buscar Volverte a ver Sin entender por qué ninguno ha logrado encontrar Una razón Una razón Para al fin aceptar que no hay nada Nada entre nosotros Nada entre nosotros Nada entre nosotros Tú Nadie está abandante Que no hay nada Y mi voz Voy a llorar Y si tal Una razón para al fin aceptar que no hay nada, nada entre nosotros dos, que no hay nada, nada entre nosotros dos, que no hay nada, nada entre nosotros dos. ¡Esta va para ti, el etano del rock peruano! Salgo a la calle, lo caso de nuevo, fumo marihuana porque soy poncero, hago malabarismo para hacer dinero, y nunca lo gasto porque soy gorrero. Toco los tambores en parques y paraderos, siempre positivo, cantando como yo, pero me gustan las flores, soy un chico moderno, de todos los energéticos yo soy el más bueno. ¡Esta va para ti, nadie me mete! ¡Y llamo al disco! Es hora de acabar con los malditos, ¿quién es? Me hice ecologista porque quiero un mundo nuevo, me hice pacifista porque me cago en el miedo, ayudo a los pobres porque me compruebo, ni con Dios ni con el diablo, del lado de los buenos. Viajo por el mundo solo por web veo, voy a cualquier lado, en francés me abuelo, mis viejos y mis tíos me pagan los vuelos, luego digo que soy re contra guerrero. Es hora... Быle a minute, no, es p running, no, es pique, no, es hora de acabar con los malditos, ¿quién es? Es hora de acabar con los malditos, ¿quién es? El masifismo sin lucha es cobardía Paz y amor, flower power, hoy por hoy son tonterías Lindo el batik en su polo, lindo lo que él decía Solo le creía a la chica con que él salía Lo vi cuando lloraba en la comisaría Esa hierba está en mi pata, algo no le repetía Los tomos se miraban y se reían Ya no son como los dientes, los kibis de hoy en día Es lo que está pasando, acá de dentro En realidad no, es kibis de hoy Es hora de amarrar con los malditos kibis Es lo que está pasando, acá de dentro En realidad no, es kibis de hoy Es hora de amarrar con los malditos kibis Malditos kibis, malditos kibis Malditos kibis Malditos kibis Malditos kibis Malditos kibis Malditos kibis